Adiós O sea, estoy usando el viento. No, sí, nada, que me arruinco. No, no me venga, va. Ya termino, ya termino. ¿Qué otro? Ya le voy a poner. Tú puedes. ¿Qué te va a ganar? ¿Me vas a retar? Ah, sí, bueno. Pará, pará, pará. Yo también quiero. ¿Cómo nos juntamos varios? Uno, dos, tres. ¡No! Pará, ¿eh? ¿Qué es lo que está mal? No, no. ¿Qué es lo que está mal? ¿Qué es lo que está mal? ¿Qué es lo que está mal? ¡El muelle! Ah, loco, no me no es mal. No, hacía que ahí. No, bueno. No, no, no. Está bien. Si me conocía. Si me conocía. Si me conocía. Está toda la conversación. No salí más a tirar nada, tocando el agua. Tengo que agarrar y no empuje. Te saco 20 ya. No sé qué es lo que pasa. Semifujales de la Copa. ¿Qué es lo que pasa? Se veía el boli. Siempre es lo mismo con el romeo. ¿Por qué me cambian los planes? Bueno, tengo. Bueno, listo. ¿Cómo se corta? ¿Qué haces? Va a salir, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué? Ya, lo lloro. Vamos a llegar, amigo. Yo me saqué en la cabecita y quería seguir en la vida. Alguien se cae en la cabecita. Ya fui un pobre de la compa. No, eso no me importa los cofos. ¿La cara de Paco? No, loca. No, no. 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 Gracias.